Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es un programa. Gracias. La cultura explica. Gracias. Es un programa. un elemento de comunidad, un elemento de comunidad, de pertenencia. La cultura. La cultura es vida y bienestar. Es el relato de nuestras vidas, las que tenemos y las que queremos tener. Por eso, yo creo que en Asturias. Por eso, yo creo que en Asturias tenéis la suerte de tener una consejera que además es poeta. Eso es un lujo que no nos podemos permitir, por ejemplo, con el ministro de Cultura que os habla. Que no es un poeta. Ni tampoco músico. Pero es un devoto admirador de quienes son capaces de crear. Se había entendido siempre que la creación era una virtud, una característica de los dioses. Porque solo los dioses eran capaces de crear desde la nada. Pues no es verdad. La creación se ha democratizado. Hoy son muchos y muchas los que crean. Los que con su imaginación, con su entusiasmo, con su conocimiento, son capaces de transformar la vida. Y de darnos nuevas perspectivas, nuevas luces, nuevos enfoques. Y desde ese punto de vista es importantísimo que existan foros como este. Y que no se celebren en Madrid. Sino que, si es un foro cultura y ruralidades, se enraíce en los lugares donde la cultura nace y crece. Yo ayer, os he de decir en esto, cada uno somos aldeanos de nuestra aldea. Yo ayer, cuando me paseaba por esta calle, una de mis grandes ilusiones fue ver el cartel de esa película, Alcarrás, en el cine fantasio. Mirar, Alcarrás es muchas cosas. Es una gran película. Y además, como a veces somos un poco como somos, quizás nos lo han tenido que decir desde Berlín para que lo aceptemos y lo reconozcamos. Pero mirar, Alcarrás es una historia rodada en catalán por actores que no son profesionales, con una historia absolutamente local, pero que es, por eso, universal. Esa es la gran virtud. Y que, por lo tanto, pues, personas en el jurado de la Berninale hayan visto en esa película, que no deja de ser un cierto drama rural, algo que no es solo de Lleida. Que no es solo de quienes pretenden vivir recogiendo la fruta, sino una problemática, una cuestión que nos atañe a todos y que, al final, nos atrae y nos compromete a todos. Bueno, me alegro mucho de que sea una expresión cultural local la que haya podido adquirir ese carácter universal y que hayáis podido gozarla también en Navia. Mirar, nosotros estamos enfrentando muchos retos. Uno de ellos es el reto demográfico. Como decía el alcalde, nuestros entornos rurales pierden población, unos más que otros. También deberíamos ver por qué pasa eso. Porque quizá no estamos acertando en todos los lugares suficientemente con esas estrategias para fijar población y para que los ciudadanos, en cualquier lugar del territorio en el que residan, puedan gozar en plenitud de sus derechos, de sus libertades. Y os diré, esa no es una cuestión solo del Ministerio de Cultura. O, si queréis, todavía más radical. Si fuera solo un tema del Ministerio de Cultura, no venceríamos ese reto. Estamos consiguiendo que sea un compromiso del gobierno y de los gobiernos. Que sea muy transversal. El otro día presentábamos en Tarragona un programa de restauración y mantenimiento del patrimonio histórico financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Me parece muy bien que Cultura y Turismo estén juntos en Asturias. Porque tienen mucho que ver. Porque hay un turismo que es un turismo cultural, el que descubre. Y tenemos un país por descubrir. Un país que, yo no sé si es bien, bien una catalanada, tendré que preguntar a la Real Academia, pero digo que no nos lo acabamos. No nos lo acabemos. Y uno encuentra joyas maravillosas en lugares en los que no esperaba encontrarlas. El otro día, por ejemplo, visitando Melilla, me invitaron a visitar una iglesia que se estaba restaurando. Y descubrí que no eran una, eran tres. Porque se habían superpuesto en diversos momentos de nuestro desarrollo cultural y civilizatorio tres iglesias. Con lo cual ya ni siquiera nos servían los modelos 3D para entender lo que había pasado allí. Porque necesitamos 3D más T, más el tiempo, la evolución. En todos los rincones de nuestro país tenemos mucho patrimonio que preservar. Nuestra idea es llegar a todo, sabiendo que a todo no podemos llegar. Y uno se lleva a veces grandes chascos o grandes enseñanzas. Estuvimos en Soria, visitando un castillo que hemos rehabilitado en el Burgo de Osma. Pero también me dijeron, y ahora te vienes a tres kilómetros más allí, donde hay otro al que hemos llegado tarde. Y no se va a poder restaurar. Otros contrastes que también en mi actuación como ministro de Cultura he descubierto. Visité una de las mejores catedrales de España, creo que en eso, en fin. Seguro que hay disputa, pero no debiera haber duda, que es la Catedral de Burgos. Bueno, pues en la Catedral de Burgos, que es una joya que luce esplendorosa, todavía tenemos unas vidrieras por restaurar, que en tiempos de la invasión napoleónica, pues, cayeron. Y por lo tanto te enseñan una joya que te deja absolutamente deslumbrado, pero alguien te señala que todavía en aquel rincón queda algo por recuperar. Con eso os quiero decir que lo que no nos puede vencer es el desánimo. Nos tiene que dominar la ambición. Y para eso hemos de trabajar juntos. Desde luego las administraciones, pero también con los agentes y con los sectores culturales, para atender bien las necesidades que se producen, para poder llegar a todas partes, para no dejar nada por trabajar. Y vamos a conseguirlo, yo creo. Es verdad que cuando se hablan de presupuestos, yo siempre digo, si alguien pide más, seguro que tiene razón. ¿Por qué vamos a limitar nuestras ambiciones, nuestras demandas? Pero los responsables políticos no tenemos otro remedio que decidir en el entorno, en los límites, en los márgenes que tenemos. Yo debo deciros que estuve muy contento cuando en la Conferencia Sectorial de Cultura, formada por el conjunto de las comunidades autónomas, le dimos una prioridad al programa de aceleradoras culturales. A un programa que nos ha de permitir recoger lo mejor de las inquietudes culturales del territorio, pero darle también proyección y convertirlo, ¿por qué no?, en industria. La cultura es muchas cosas. Desde luego es humanismo, es vida. Desde luego es actividad creativa, pero también es economía y también es industria. Y seguramente una y la otra se tienen que relacionar muy íntimamente, porque necesitamos generar oportunidades de empleo, generar oportunidades en general en el territorio. Voy acabando, o acabo, mejor. Me decían que este cine se inauguró en 1944. Claro, el fantasio seguro que para Navia es una referencia. Pues os debo decir, en muchas ciudades el fantasio ya no existiría. Hemos visto el cierre de teatros, cines y salas en demasiados lugares. Quiero felicitaros porque eso no haya sucedido aquí. Porque tengáis un lugar de cultura para la cultura, para el encuentro y para la convivencia. Solo así tendremos la cultura que realmente merecemos. Una cultura muy pegada al territorio y a la ciudadanía. Una cultura que ofrece posibilidades, herramientas de transformación y que es en sí misma portadora de esperanza. Esa es la labor de todos. Y desde el más pequeño de los pueblos y las aldeas, a la más grande de las ciudades, un empeño común que nos va a enriquecer a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y ya para brevemente terminar, yo me siento obligado, necesito dar las gracias a todas las personas que han participado en esto. En primer lugar, a la consejería al Principado de Asturias por invitarnos a venir aquí, a Navia, a Asturias, al Ayuntamiento de Navia, a toda la Corporación Municipal, encabezada también por el Confejal de Cultura, a los técnicos también, a todas las personas que hacen posible que esto funcione y que, además de estar aquí, nos puedan ver en todos los puntos del mundo. Y también, por supuesto, a las personas del Ministerio, a las personas del Ministerio que han participado aquí y, muy en particular, al equipo de la Sudiridora General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas y al equipo del programa Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades, cuyos componentes están casi todos aquí. Muchas gracias por el esfuerzo, por el trabajo, la dedicación, el compromiso. Y también muchas gracias a todos vosotros y vosotras, porque nos venís acompañando y alentando durante muchos años. Es un programa de todos, Cultura y Realidades, y sin vosotros no tiene sentido. Lo hemos construido juntos, juntas, y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, insisto, a todos los participantes, sector público, sector privado. Nada más, que disfrutéis de estos tres días. Y ahora, a continuación, os dejamos con el recital de Olga Novo. Gracias.